El cantante británico Liam Gallagher le propuso a su hermano Noel volver a reunir al mítico grupo musical Oasis, disuelto en 2009 tras años de enfrentamientos, la tierra a Noel, he oído que está haciendo conciertos en los que la gente no puede beber alcohol. Es la cosa más bizarra que hiciste, pero te perdono y ahora volvamos a reunir a la grano y dejémonos de joder, tuiteó Liam Gallagher el jueves. Un monstruo de dos cabezas. Desde las épocas de Oasis, Noel y Liam mantienen un vínculo marcado a fuego por la tensión. Foto, Paul Slattery, Zuma Press, DPA. No obstante, Liam aclaró, no estoy desesperado, solo que creo que sería algo lindo para hacer. Dicho de ese modo, quizá los fans tengan algún derecho a creer que las intenciones sean serias, aun cuando en marzo Liam haya comparado a su hermano y a su esposa Sarah McDonald con los asesinos seriales Fred y Rosemary West, se sabe que en el universo. Gallagher todo es muy cambiante, mira también, Ask You Ver, de Liam Gallagher, Oasis como el bis, está vivo y tiene hijitos en su momento, Liam había acusado a través de las redes a Sarah de haber sido la responsable de la disolución de la banda. Ella es la razón por la cual Oasis no sigue adelante, tuiteó alguna vez. Mira también Lollapalooza 2018, la hora de gloria del chico malo del rock en roll, pero los dardos de Liam no solo apuntaron contra su cuñada, sino que tampoco, fue muy cortés con Noel, es peor que Donald Trump. Es el mentiroso más grande que hay, y el mayor farsante del mundo de los negocios, dijo. Mira también Noel Gallagher descartó una reunión de Oasis y disparó contra los Ganshene, Ros es claro que del otro lado tampoco llueven ni llovieron flores para el menor de los Gallagher. Amo a Liam, pero no tanto como a los botnudels, escribió Noel en Twitter, donde también posteó que se divertiría más con una lata de sardinas que con su hermano. Además, lo describió como un tipo rudo, arrogante, intimidatorio y aragán, mira también Liam Gallagher en el direct TV, arena con garganta de PA.